Esto es la vuelta al Uruguay en 36 horas, nos adentramos en lo profundo de este hermoso país para conocer sus majestuosos paisajes. En esta primera etapa conoceremos 6 de los 19 departamentos de Uruguay. ¿Están listos para una nueva aventura? Entonces no se pierdan este gran video. Arrancamos a oscuras nuestro viaje desde la capital de Uruguay, por la ruta 1. Luego tomaremos la ruta 3 con dirección a San José de Mayo, la capital de San José, el primer departamento que atravesaremos en nuestro viaje. Pero no pararemos aquí, seguimos nuestro viaje por la ruta 3 con dirección a Trinidad, la capital del departamento de Flores. Trinidad es una ciudad que cuenta con 21.400 habitantes aproximadamente y fue fundada por el mismísimo Artiga en 1805. Detrás de mí está la iglesia de la Santísima Trinidad. Y quería recordarles que yo me estoy lanzando a intendente, así que pueden votar por mí en el ficti-ficti Armando Intendente por Trinidad. Pero si acá nos conocemos todos, somos 24.000 habitantes en todo el departamento, yo tengo 80 años, ¿qué querés? Todos nos conocemos. Bueno, acá conociste un nuevo Armando, un video para YouTube, vamos a recorrer todo el Uruguay. ¿Cómo era su nombre? Santiago. Muchas gracias Santiago. Bueno, igualmente ustedes. Que pase bien. Sacame lindo, no me tome esa confía. No, precioso va a salir. Pero después si querés mirar el documental va a estar en YouTube. Ya, perfecto. Armandoniz. Armandoniz. Te vas a dar cuenta igual. Muchas gracias Santiago. Que pase bien. Vamos arriba. No nos podíamos ir de Trinidad sin antes echar un vistazo por el ecoparque Taliz, que es una superficie de 75 hectáreas con un gran lago central, donde conviven 1.500 animales de 150 especies diferentes, entre ellos mamíferos, aves y reptiles, tanto autóctonos como provenientes de diversas partes del mundo. ¡Hay otro! Hola amigo, no me vayas a morder, ¿eh? No me vayas a morder, ¿eh? Estas son las cosas que me gustan de viajar. Vamos a seguir recorriendo Uruguay. Por cierto, no ando solo en esta aventura, estoy acompañado de Tomás, ya ustedes lo conocen, mi socio y productor. Y atrás están las chicas, está Lucía y está Roque, también ustedes la conocen. Ese es el equipo de Armando en esta aventura y vamos a recorrer todo Uruguay. Lo que más me sorprende del territorio uruguayo es que todo está muy prolijito, pareciera que el pasto, toda la llanura estuviera recién cortada y apenas sales de Montevideo ya es todo un paisaje agreste, me encanta. Y está lleno de vacas por todos lados. Dato interesante, en Uruguay hay 12 millones de vacas, lo que significa que hay 3 o 4 vacas por cada habitante, por cada ser humano. ¡Qué loco! Y de verdad lo notas porque ves muchas vacas. ¿Alguna quiere venir a hablar conmigo? ¿Podemos hablar un momento? Ven. ¿Cómo se la están llevando en esta área con los humanos? ¿Cómo los tratan los humanos acá en esta área? ¿Están bien ustedes? ¿Se sienten bien? ¿Cómo está la comida por acá? ¿Cómo tuvo la sequía del año pasado? No quieren hablar, vamos a retirarnos porque las vacas nos quieren hablar y aparte está que llueve. Miren qué hermoso el campo de Uruguay, amigos. Esto es una hermosura. Vamos a seguir porque todo un país nos espera. Vamos. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que vamos a poder lograr este reto? Tenemos tan solo 36 horas para dar este recorrido, para dar esta vuelta a Uruguay. La idea es conocer la mayor cantidad de departamentos y capitales y paisajes posibles. Uy, acá va a haber unos animalitos ahí bien lindos, unas aves. Hay muchas, hay mucha naturaleza aquí, amigos. Son 19 departamentos. Nosotros planteamos, no sé, por lo menos unos 10, 12. Seguimos nuestro camino por la Ruta 3 con dirección al departamento de Río Negro. Pero antes, hicimos una parada técnica en la localidad del Andresito para presenciar esta belleza de paisaje. Seguimos con nuestro recorrido, amigos. Ahora estamos en la localidad del Andresito. Tenemos todo este paisaje natural, todo este embalse de agua. Es enorme y está muy precioso, muy precioso. Pero todavía nos queda mucho camino por recorrer. Así que sigamos. Vamos ahora directamente al departamento de Río Negro y queremos conocer también su capital, Yung, y seguimos avanzando. Creo que la capital de Río Negro es Yung, no estoy tan seguro. Y seguimos avanzando a ver hasta dónde podemos llegar, por lo menos hoy, para pasar la noche y, nada, mañana seguir con nuestra aventura. Vamos arriba. No, estos hijos de puta me están dejando. ¿Será que me están tomando el pelo o les ocurrió algo? Pues se fueron como muy rápido. Allá van, y es donde van. Son demasiado perversos. ¿Sabes qué hicieron? Se fueron al otro departamento. O sea que me va a tocar caminar hasta el otro departamento y después cuando se me estoy acercando, arrancan. Y por esto les decía que se fueron a otro departamento. Porque miren, ya cruzamos así de rápido a otro departamento. Ahora estamos en el departamento de Soriano. Y voy a correr porque esto... ¡Espérenme! ¡No! ¡No! Si siguen así, me voy a quedar acá sentado así. Un aventón será porque esto me dejaron. Eso fue idea de Tomás seguro. Este pequeño peaje es el peaje más chico que he visto en Uruguay hasta ahora. Porque los otros que he visto, por general, son todas, son grandes. ¿Este chico? Ahora ya estamos en otro departamento. No han pasado ni dos minutos. Estamos en Río Negro. Vamos a ver qué onda esta represa. No pensábamos pasar por acá, pero vimos que ahí se represa. Bueno, vamos a ver esta represa. Según mi compañero Tomás, está muy buena. Muy linda. Vamos a conocer ahora la represa del Palmar. Bueno, esto ya dejó de ser gracioso, amigos. No nos dimos cuenta, pero nos estamos quedando sin nafta. Estamos literalmente en el medio de la nada. No tenemos señal en ninguno de los celulares. Estamos tratando de ver. No, ahí es para la otra dirección. ¿Por dónde íbamos? ¿Qué tan lejos? Era larga. Mirá. ¿Cuántos kilómetros? Estamos para allá y si seguíamos un poquito más de largo, estamos quedando de vuelta. Sí, me parece que sí. No sé si da. No llegamos. Estamos pero bien bajito, pero vamos a hacer el intento. Si seguimos hacia el Palmar, boludo, marchamos. No nos salgo a nadie. Qué macano. Nos tenemos que regresar ahora mismo a ver si logramos ir a una estación de servicio que ya pasamos hace un montón. ¿No pasa? Además, ¿no ha pasado un auto como por ahora? Bueno, estamos a 20 kilómetros de la estación y nos da para 10 kilómetros. Va a tener que alguien correr 10 kilómetros. Yo no voy a caminar. Bueno, esperemos llegar. Qué macana, ¿ves? Eso es culpa del piloto. No, no, nos pusimos todos entretenidos entre tú y me y nadie vio la nata. Bueno, sí, tengo que ver. Sí, claro, sabéis qué está aconteciendo, amigo. Lo siento. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Sí! Una estación. ¡Uff! Nos salvamos, nos salvamos. Uf, no hemos almorzado, ¿eh? Me ha pegado un hambre. ¿Puedo comer algo? Vamos a comer algo porque trajimos unas hamburguesas que hicimos anoche y nos las vamos a comer. Vamos a buscar un lugar lindo para comer. Eh, porque sí, cabe destacar que, tipo, conseguir comida así en ruta es complicadito. Salto, Yung y Paisandú. Allá vamos. Más adelante vamos a parar en unas termas. Qué rico, qué bueno eso. Me encanta. Ahora nos encontramos en la capital del departamento de Río Negro, específicamente en la ciudad de Yung. Acá ocurrió una tragedia que la verdad muy lamentable. Vengan conmigo que les voy a contar un poco acerca de lo que ocurrió en este lugar. Está resbaloso, mal. Resulta que hace unos años, creo que fue en el 2006, si mal no recuerdo, acá se iba a celebrar algo para la televisión donde varias personas iban a participar en un reto donde si ganaban, se iba a ganar algo en la ciudad, ¿no? En este caso algo para el hospital de Yung. Y el reto se trataba de hacer, mover una locomotora como esta entre varias personas a cuerda. Eso era todo. Por, no sé, 10, 20 metros, no recuerdo muy bien ahora. Resulta que eran demasiadas personas, era demasiada la euforia del pueblo de Yung tirando esta locomotora. No fue esta precisamente, pero fue una como esta. Que cuando quitaron los frenos de la locomotora, la velocidad, la fuerza era tanta que agarró una velocidad increíble y se llevó por delante a varias personas. Matando a 8 personas que murieron aplastadas en este mismo lugar. Fue un hecho lamentable y fue por ese hecho realmente que yo conocí esta ciudad, pero ahora la estamos conociendo con la vuelta al Uruguay. Tenemos una paradita técnica para comernos estas hamburguesitas que preparé anoche antes de venirnos. Y nada, para seguir, estamos en Yung. Acá está la banda comiendo en una parada para no mojarnos. La ciudad de Yung tiene una población de 16.000 habitantes aproximadamente. Y la principal fuente de ingreso de esta localidad se debe a la industria agropecuaria. Le decimos adiós a Yung y seguimos nuestro camino rumbo a Paisantún, nuestro próximo destino. Bueno, ahora nos encontramos en Paisantún, una de las localidades más hermosas de este país. oficialmente estamos en la rambla de paisandú y lo que ustedes ven allá detrás de mí es argentina amigos de hecho detrás de mí se encuentra también el puente que divide ambos países ustedes sabían eso que a tan solo metros está otro país de hecho tengo mucha suerte de poder estar sentado acá porque hace poco esto estaba totalmente inundado incluso en la fachada de las propiedades se puede ver la mancha que dejó el agua cuando cuando hubo la crecida y es que sí amigos ustedes pueden notar que este concreto está todo sucio y es por eso porque acá estaba el río esto es todo sedimento barro miren cómo están las calles ya no se puede llamar que es una calle negra parece de tierra si hubiésemos estado acá hace tan solo no sé unos días unos meses el agua me hubiese podido llegar hasta aquí imaginen eso una locura aprovecho para hablarles de mi nuevo emprendimiento armando casas el nuevo canal de venta y entretenimiento inmobiliario si tienes una propiedad para vender o conoces a alguien interesado no dudes en contactarte conmigo y ya saben síganme en armando casas sí o no amiguito acaba de decir que sí como ustedes pueden ver estamos en paisandú la frontera con argentina y yo sí decía los uruguayos no tienen cosas raras no hubiera encontrado con algo raro así súper raro y aquí encontré la primera cosa extraña de este viaje amigos esto yo no sé qué sentido tiene se los voy a mostrar hay un pez en ese auto en esto de escape real si es un pez de verdad boludo habrán puesto de son unos son unos hijos de porque capaz que la inundación y quedó ahí parte de las secuelas que dejó las inundaciones las personas de esta ciudad siguen viniendo a este lugar a recrearse ya que es el espacio más común de esparcimiento de esta ciudad aprovechando el momento vamos a tratar de conversar con algunas de las personas de acá para ver qué nos cuentan acerca de las inundaciones llegamos acá a paisandú y en todo este recorrido de puedo decir que ha sido la ciudad más grande con que nos hemos encontrado me ha gustado mucho tiene un lindo centro y bueno hemos decidido parar acá porque estamos en busca de algo que va a ser que nos divirtamos mucho y por cierto no son drogas y puede que acá lo encontremos esta es una tienda y estoy acá en algún lugar de paisandú vamos a ver la dirección acá 18 de julio y independencia aparecer bueno no había lo que estamos buscando vamos a seguir buscando por paisandú y bueno si me encuentro con algo interesante se los voy a mostrar si caminando por acá por las calles de paisandú me encontré acá el amigo marcos que de hecho es seguidor del canal y bueno marco cuéntanos un poco acerca de acá de la ciudad de paisandú y bueno de ti también bueno bienvenidos nosotros te seguimos con mi hijo también hace mucho tiempo desde que empezaste con los vídeos y la verdad una alegría siempre decimos bueno cuando vendrá por paisandú para para que vea un poco y que además como tu canal tiene bastante llegada que puedan conocer un poco de la ciudad y bueno estamos acá pronto para recibirte a vos o a los turistas que quieran pasando una ciudad que generalmente se mueve mucho en la semana de la cerveza y estaría bueno que vengas que en la semana de turismo ahí siempre tengo algo pendiente entonces para paisandú el año que viene mucho movimiento mucho espectáculo y bueno después a lo largo del año también digo paisandú tiene mucho por ofrecer mucho de historia por algo después que tú buscabas algo que le dicen la heroica si un cartel que le dicen la heroica verdad porque es eso y porque en realidad paisandú fue tres veces atacada tres veces defendida por su gente sacrificando muchas personas y la última fue la más grande en 1865 en donde la ciudad quedó prácticamente destruida pero se volvió a reconstruir y bueno y en ese y en ese caso paisandú estaba defendida por el general leandro gómez y el coronel lucas píriz que respaldaban en realidad representaban al gobierno que en ese momento era del partido nacional y los que atacaban eran los colorados y los del partido era como una lucha interna sí pero en ese caso los brasiles y los colorados tenían el apoyo de brasil que fue que rodeó paisandú y con muchos barcos y cañones lo destruyó bueno muy interesante lo que nos cuenta también le quiero mandar un saludo muy especial a ellos a los hijos de marcos a sofía y a valentino muchas gracias por el apoyo por seguirme y bueno no se pierdan este esta vuelta por uruguay y esto la idea de esto es sembrar estas semillas para poder venir a hacer vídeos también en todo departamento a profundidad esperamos cuando quieras y estamos a las órdenes muchas gracias marco que pase lindo chao nos vemos gracias me dijeron que la gente de paisandú es aburrida la gente de paisandú es aburrida es cierto eso hay que estamos escuchando puede subir un poquito otra vez no son aburridos gracias le decimos adiós a la linda paisandú con gente muy amable porque ahora seguimos nuestro camino en dirección hacia salto sí señor porque ahí vamos a pasar la noche para después seguir con nuestro recorrido como la vienen pasando chicos en las armas que vivas termas 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 vamos a unas termas y seguimos amigos por las rutas de uruguay conociendo este maravilloso país a profundidad recorriendo el interior lo que casi nadie recorre cuando bien lo menos turístico pero también conociendo a su gente estoy muy emocionado porque estamos a punto de llegar a nuestro destino donde vamos a pasar la noche estamos hablando de salto y no vamos a quedar en unas termas en un lugar precioso así que amigos sigamos con esta recorrida bueno tenemos buen piloto acá piloto de drone ya estamos llegando a las termas estás emocionada sí qué expectativas tiene están muy altas qué tal te ha parecido el país el país porque es tu primera vez que recorres el uruguay así obvio qué tal te ha parecido el interior profundo el salto es conocido en uruguay por sus naranjas dicen que acá están las mejores naranjas de uruguay será eso cierto vamos a comprobar que entramos a las termas voy a aprovechar para probar el jugo que les acabo de mencionar a ver si de verdad es tan rica de la naranja como dice creo que si se merece el premio de la mejor naranja del uruguay la de salto buenísimo vamos a meter en esta agua que se supone que está muy tibia porque son aguas termales amigos llevaba esperando este momento todo el día creo que va a ser la parte favorita de estudiar si como la gente y esto está buenísima pero ya que puede estar sentado luz mira saluda la cámara no le da pena salir ya estas cosas son posibles recorrer el país en un día entero atravesar varios departamentos y después terminar relajándote en un lugar como este natural en el sentido de que esta agua es totalmente natural acá no hay ningún sistema de que caliente el agua ni nada esto viene debajo del acuífero guaraní y bueno llega acá a nosotros para poder disfrutarlo a una temperatura y ya las chicas se están están jugando digo no esperaba encontrarme con algo así en este viaje ha sido muy relajante y de verdad que lo necesitaba después de 12 horas de carretera hacía falta un poco de relajación ahora vamos a ver si vamos a la ciudad de salto para encontrar un lugar donde dormir y quizás salgamos un poco a recorrer la ciudad de noche para conocer también su gente y probablemente su comida calle algo para destacar también de acá de la ciudad de salto es que de este departamento son este luis suárez y cabani dos grandes estrellas del fútbol uruguay a nivel mundial de hecho acá mismo al lado mío van a ver ustedes una estatua del mismísimo suárez y si es que esta es su tierra natal amigos y bueno vamos a estar conociendo de hoy lo que es la noche salteña vamos a dar una vuelta mientras buscamos un hotel donde quedarnos para mañana seguir con nuestra ruta dándole la vuelta al uruguay en 36 horas bien salud porque gane uruguay mañana y se llama así por el porque pasó lo que fue hecho el paso de los toros ya que podríamos decir que este es un refresco uruguayo mejor dicho uruguayo como jabán y suárez ufa amigos miren esto que rica pizza ese es el chivito qué rica esta comida estamos disfrutando de unas deliciosas pizzas y también de un chivito bien tradicional uruguayo es la comida más tradicional de este país avión había hambre me parece que a todos callados pero ahora me estoy poniendo a ver y creo que esto no es un chivito porque el chivito es con una carne es un filet algo así bien suavecito y esto parece más una hamburguesa igual no se me quedan situado a preguntarle ahora a la chica que me ha entendido porque capaz se pueden haber equivocado la orden porque pedimos un chivito y yo no soy muy uruguayo que digamos pero sé diferenciar entre un chivito y una hamburguesa pues realmente las pizzas estaban muy ricas este el chivito no lamentablemente no porque realmente no era un chivito y nos dieron una hamburguesa comunsita pero bueno son cosas que pueden pasar un día agitado había mucha gente sábado pero bueno quería comerme mi chivito lamentablemente no pudimos esta vez tenemos que seguir nos ofrecieron hacernos el chivito y cambiarnos lo que eso lo agradezco pero realmente no vamos a seguir voy a estar pero está este capaz que probamos un chiquito más adelante en alguna otra ciudad ella amigos ya es casi media noche estamos cansados todavía estamos en salto vamos a pasar la noche acá estamos buscando un lugar para quedarnos y seguimos con esta aventura el día de mañana buenas noches